donde los estragos de la pandemia agravaron un problema que según un reporte revelado el día de hoy venía ya afectando a varias familias de la región, la falta de alimentos. Vamos en directo con Guillermo Méndez, quien nos habla sobre esta problemática y las medidas que se esperan tomar. Buenas noches, Guillermo, adelante. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas noches. Efectivamente, y es que nuevos datos indican que una de cada tres personas aquí en San Diego no tiene acceso regular a la comida asequible y nutritiva. Limpio casas, entonces las personas no querían por el miedo a contagiarse, entonces sí me paró un poquito el trabajo. Es difícil pagar un seguro médico, pagar la renta, pagar la comida, no alcanza para todo. De acuerdo con un informe por la Alianza del Sistema Alimentario de San Diego, antes de la pandemia una de cada siete personas en la región de San Diego experimentaba inseguridad alimentaria, es decir, no poder pagar o acceder a comidas nutritivas regulares. Pero hoy uno de cada tres habitantes de San Diego padece de ese problema según la Alianza. Antes de la pandemia estábamos sirviendo a más de 350 mil personas cada mes. Ahorita estamos sirviendo a más de 600 mil personas cada mes. Además, más de 217 mil personas en el condado, 80% de ellos latinos, trabajan todos los días para producir, preparar, entregar y servir alimentos, una labor esencial. Sin embargo, ellos ganan los salarios anuales más bajos de todos los sectores en el condado, 28 mil dólares por año en promedio según el informe. Han sido los más afectados con esta pandemia, ya que ha habido mucho recorte de trabajo, ya que ha habido mucha falta de recursos, falta de dinero, y es por eso que estas cifras han aumentado, han incrementado. Es por eso que el reporte establece tres metas para ayudar a sanar este sistema alimentario durante la próxima década al cultivar justicia, luchar contra el cambio climático y construir resiliencia. Este último año nos ha comprobado que el sistema de comida que tenemos aquí en San Diego si nos ha fallado. Por ello, el informe detalla 10 objetivos para conseguir dichas metas, incluyendo el preservar los campos y suelos agrícolas e invertir en producción de comida a largo plazo, elevar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo y oportunidades de los empleados e incrementar el liderazgo de comunidades de color en el sistema alimentario. Que todos pudiéramos comer bien y que nos diéramos la mano unos con otros, no que los que tengan más agarren más y los que tengan menos se quedan sin menos. Bueno, Adriana, y otra de las recomendaciones del informe es invertir y apoyar a los agricultores y negocios de comida locales. Esa información que les tenemos, regresamos contigo al estudio. Buenas noches. Gracias, Guillermo. Importante tema. Y mire, precisamente como sabemos que la necesidad de poner comida en la mesa sigue siendo muy amplia en la región. A continuación, Marco Serrano nos explica cómo tener acceso a ayuda alimentaria en detalle. ¿Qué tal, Adriana? Tome nota y esté listo para apuntar. La organización más grande de todo San Diego es el Banco de Comida Jacobs Cushman, pero no tiene usted que acudir a él. Puede llamar al número 1-858-527-1419 y espere 20 segundos cuando escuchara direcciones en español. La operadora entonces le pedirá que presione el botón del número 1 para darle a conocer el centro de distribución de comida más cercano a usted. Ahora, si tiene acceso a una computadora o un teléfono inteligente, visite el sitio web sandiegofoodbank.org.gethelp. Si vive en el norte del condado, existe un banco para esa zona. El sitio web es northcountyfoodbank.org. Este le va a llevar también a la página donde pondrá su dirección para ubicar un centro de despensas en toda la franja norte de San Diego. Para residentes del sur, la organización South Bay Community Service es tan solo una que tiene múltiples lugares de entrega y los puede conocer, en ese caso, llamando al 619-420-3620. También puede visitar la página freefood.org.c.ca. Ahí puede obtener lugares en todo el sur de California. La última opción es llamar al número de teléfono 2-1-1. Ahí le puede decir a la operadora cuál es la necesidad para que le conecten de inmediato con el servicio que usted requiere. Es el reporte. Regresamos con usted.